Los expertos en medicina natural opinan. El aceite de algas marinas pardas tiene un gran contenido de vitaminas, minerales y aminoácidos. Son la sustancia activa de la crema corporal Alga Diet. Rodrigo Mondragón confirma que estas sustancias ayudan a disminuir el nivel de lípidos en sangre, por sus minerales desinflama el tejido del vientre, ejerciendo un efecto reductor y tensor. El aceite de algas marinas pardas, agente activo en la crema corporal Alga Diet, es recomendable para su aplicación en la zona del abdomen, piernas y brazos, con el propósito de disminuir el volumen y fortalecer el tejido devolviendo la elasticidad de la piel. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! y